En los pueblos es muy habitual que mucha gente se reúna en los parques o en los lugares más oscuros a comentar historias, leyendas del mismo pueblo. En una ocasión me tocó a mí escuchar el ahorcado de San Andrés Tuscrat. Una tarde un chico llamado Fernando salió de su trabajo, algo más tarde de la hora habitual. Él vivía muy lejos y pronto oscurecería, así que decidió tomar un atajo para llegar pronto a su casa. El atajo conducía a una zona donde pasaba un río. Ese lugar no era frecuentado por la gente, pues corrían rumores de que un hombre se había suicidado hace ya algunos años. Fernando no conocía la historia, así que andaba sin temor. Un árbol llamó su atención. Lleno de curiosidad se acercó y se encontró con el cadáver de un hombre que colgaba de sus ramas. Lleno de tumor, corrió desesperadamente hasta llegar a otro camino. Hizo la parada al primer carro que pasaba por el lugar. Se subió y le contó al chofer lo que había visto. Pero la persona que iba manejando lo vio y le dijo, ¡Yo soy el ahorcado! Fernando saltó del carro, vaya susto el que se llevó. Vivió para contarlo, aunque no olvidaría jamás esa noche. Hoy en día se cuenta que si pasa en la noche por ese mismo río, en San Andrés aparecerá el ahorcado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!